Y no mamadas, de ese lado compadre, de ese lado está la coga y hasta se quita el saco y dice, órale chica, eso chingao Oye, quiero que ahorita compadre, mandamos a Cesarín, oye mi hermano, Cesarín, y el del güiro, puedes ir con mi compadre que viene ahí, y el del güiro, y el del güiro chingao, donde está el del güiro, te vas a echar el güiro, échate el güiro compadre, ahorita hacemos negocio, no sea pene, bueno digo, sin pena, sin vergüenza Ahora, ahí está, ya tenemos a nuestro conguero estrella, por favor el aplauso Él también fue músico hace tiempo, pero desgraciadamente dice, pues la verdad me tuve que ir para México, porque estás en México, compadre, va bien en México 1.500 años antes de Cristo Graben los señores, por favor Vamos a casar esta canción llamada Mía, aunque quieras negarlo eres mía, chiquita, mi vida, mi amor Vamos a bailar, bailar, bailar Esa coreografía Adiós ¡Adiósước! Mía, porque siempre me asunto en mis brazos, hoy quiero ser un cállERO mayas, con me detrás asos Lo que hice fue hablar de amor Mía, aunque quieras llegar a un espía Y que saberas de compañía Y que saberas llenas de amor Mía, aunque estés con él Lo que no sabes que es mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo que es la vida Y que no sabes por qué eres así Mía, porque le mostré a la poesía Y que saberas de compañía Y que saberas llenas de amor Mía, aunque quieras llegar a un espía Y que saberas de compañía Y que saberas llenas de amor Mía, aunque estés con él Lo que no sabes que es mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo que ya que es la vida Y que no sabes que eres así Y que saberas llenas de amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hable en mis brazos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras dejarlo eres mía Y que saberas de compañía Y que saberas llenas de amor Mía, aunque estés con él Y que saberas llenas de amor Mía, aunque no sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo que ya que está llenas Y no sabes lo que eres así ¡Aplausos para nuestro coquero!